Cómo mantener el variegado, cómo hacer para que no lo pierda, por qué se me ponen marrones las puntas blancas o por qué se termina quemando la parte blanca Estas son las preguntas que vamos a estar respondiendo en este video, además de los cuidados básicos que tiene la mottera variegada, así que arranquemos Yo soy Ariel y yo Joaquín de Abitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas Hoy vamos a ver la mottera variegada, es esta belleza que tenemos acá, esta ya tiene dueño Sí, nosotros tenemos una en nuestra casa, en la casa, que se las mostramos acá como insert, que es bastante grande y le íbamos a traer Pero es pesada, grande, así que veanla en insert nada más Bueno, lo primero que hay que saber de la montera variegada, o lo que la gente se pregunta por ahí, es como de dónde viene la montera variegada Y lo que hay que saber acá es que es una mutación que se da sola en la naturaleza, todas las plantas se pueden variegar solas El tema de lo que pasa es que estas, las variegadas, al tener blanco, la parte blanca, no les sirve para hacer fotosíntesis Entonces no crecen tan rápido como la montera deliciosa común, que tiene todo verde Entonces cuando pasa en la naturaleza por ahí les es más difícil crecer porque las otras, todas las otras plantas que tienen las hojas verdes Que tienen mejor, como más optimizado el poder hacer fotosíntesis, le terminan consumiendo nutrientes o el espacio o luz Porque van a crecer más rápido, entonces estas por ahí como que terminan muriendo o no les va muy bien Entonces lo que pasó es que hay gente, en algún momento alguien la vio, la extrajo de la naturaleza Y la llevó a cultivar a un vivero o algún otro lado donde le pudo dar las condiciones y el tiempo y la luz y todo Para que empiece a tener mejor crecimiento Entonces lo que tienen que saber es que es la albovariegada, en este caso es la montera albovariegada Se da en la naturaleza Lo que ha pasado a partir de ahora es que se empezó a reproducir en tejido de cultivo Eso es como es lenta y lleva su tiempo, que crezca, esquejarle y todo eso Se toman pedacitos de la planta y se la replica en laboratorio, así para explicarlo sencillo Se la replica en laboratorio por mucha cantidad Y eso hace que después en el tiempo empiece a bajar el costo de la planta Vamos con los cuidados básicos, es bastante igual a una montera unicorriente Los cuidados, digamos son los mismos Salvo que por ahí la montera común, la montera sin variegado Puede tolerar lugares de más baja luminosidad Y la variegado, no es que no los tolera, pero va a ir perdiendo el variegado Si nosotros las ponemos a menor cantidad de luz Siempre hay que priorizarle a cualquier planta variegada que tengamos Muy buena cantidad de luz, eso como es súper importante En cuanto al sustrato, son plantas que pueden vivir en sustratos bastante pobres Pero al ser variegado, siempre vamos a intentar como darle las mejores condiciones posibles Para que el variegado no se queme y dure lo más posible y siempre quede lindo Así que lo mejor va a ser un sustrato que sea muy aireado y que filtre muy bien Para que podamos regarlo mucho y que nunca se encharque Ni se quede sin oxígeno ese sustrato y se pudran las raíces Tiene que ser algo que filtre muy muy bien Si, si quieren saber como hacer un sustrato para aloides Que les va a servir para todo, pueden ir a chequear este video Este tipo de sustrato les viene de lo más bien para estas plantas Que es cuando decimos aireado, es justamente lo que es la composición que está en ese video Una cosa que va de la mano con el sustrato es el tema del riego Que si ustedes le dan un sustrato que sea aireado, que tenga buena cantidad de materia orgánica y todo eso Lo pueden regar más seguido sin la necesidad de que empiecen a pasar cosas chotas Porque a veces por ahí, algunas de las manchas que aparecen en las hojas Suelen ser porque nos pasamos de riego Con la monstera en general, como la mayor parte de las personas La tienen en sustratos que son como muy apiñados O sea, miren lo que es, este es un esquejito de monstera Miren lo que es, ese sustrato Como es muy diferente por ahí a lo que están acostumbrados a ver Por ahí es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en las plantas que por ahí tienen en sus casas Que es suelo duro Nos tenemos que alejar de eso Les va a ser hasta más fácil cuidar la planta si ustedes se alejan de ese sustrato Porque no se van a pasar de agua Esos sustratos tan duros Es muy fácil de que si los regamos muy seguidos se termine pudriendo Porque no hay oxígeno en las raíces Y necesita de ese oxígeno Si ven en esto, es bien suelto el sustrato Entonces esto nos permite poder regarlos más seguidos Si no tienen este tipo de sustrato No la regan tan seguido porque si no, les va a ir mal Y la monstera en general no necesita de tanta agua No hay que pasarle de agua No tenemos que estar todas las semanas regándola A menos que esté en un lugar que sea como muy puntual Donde hay mucho sol, donde hay mucho calor Y tenemos que hacerlo Pero en general no necesitan de tanto, tanto riego No necesitan de que les conservemos el sustrato húmedo Sobre todo si no tienen este sustrato especial para roides No lo pudieron hacer No lo van a conseguir en un lugar Así que lo van a tener que hacer si o si Si tienen un sustrato más normal Es súper importante que dejen que el sustrato se seque entre riego y riego Porque si no ahí es cuando se genera el desequilibrio con la humedad Y se pasa y las partes blancas se van a manchar mucho más fáciles que las partes negras Entonces es como que hay que cuidarlo más de esto Porque cualquier desequilibrio que tenga la planta Se va a estropear muy rápidamente la parte blanca Bueno, hasta ahora fuimos con los cuidados básicos más generales Y ahora vamos a hacer como cuidados más especiales Que los vamos a hacer con consultas que nos hicieron en Instagram y en Discord Que vendrían a hacer como consultas más específicas de lo que es una montera variegada Esto que menciona Joaquín del Discord es Si ustedes quieren apoyar nuestro canal y lo que hacemos Y les sirve todo lo que hacemos Se pueden unir ahí abajito en el botón de YouTube Además de suscribirse obviamente Si ustedes se unen es una suscripción mensual En la que pueden consultarnos un montón de cosas Y es así que por ahí la gente que está en Discord nos ha consultado Acerca de monteras variegadas, de la Thai Constellation Nos van mandando todas las dudas que tienen en fotos, videos de sus plantas Y nosotros ahí les vamos resolviendo todas las cosas particulares de ustedes Y le hacemos como un seguimiento más personalizado Además de que es una súper ayuda para nosotros Además de que le den like, se suscriban, comenten Y todas esas cosas que le ayuda un montón al algoritmo Y nos ayuda a que nosotros podamos seguir haciendo videos Las primeras preguntas que hubieron es Tipo acá, Bárbara Salina pregunta ¿Es cierto que se cortan cuando empiezan a salir blancas las hojas completas? Y acá también Mauro Apulese comenta bien lo mismo Que es, se me secan las partes claritas Se supone que las hojas blancas, la parte blanca no tiene clorofila Entonces a la planta no les sirve en realidad Porque no puede captar la luz, digamos Es una deformación por así decirlo No es como algo bueno que tenga la planta A nosotros nos encanta porque es una rareza Entonces nos volvemos locos con esto Pero en realidad es normal que se queme Porque no va a tener la fuerza que tiene una planta común Y se supone esto que se hace que se corte para que la planta no siga tirando hojas blancas En realidad lo que se está refiriendo acá Bárbara Es cuando empiezan a salir completamente blancas las hojas Si eso es como si hay que cortar esa hoja No es la hoja sola Lo que tiene es que si todas las hojas últimas empiezan a salir blanca, blanca, blanca No va a tener fuerza alguna la planta y se van a terminar como muriendo Es como medio que si empieza a salir únicamente blanca No le va a ir bien esa planta Entonces lo que se corta no es la hoja Sino que supone que estas dos últimas hojas salieron blancas Yo voy a cortar el tallo hasta la última parte donde hubo verde en el tallo Para generarle crecimiento por alguna de las partes donde tiene más verde que blanco Entonces si solamente salen blancas las vas a cortar para generar pero no la hoja Sino el tallo para que de la parte donde tiene más verde puedan salir hojas blancas Lo que sucede con las plantas variegadas es que no hay una regla fija Capaz te salieron tres hojas que son completamente blancas Y después te sale una de vuelta con partes verdes y partes blancas Yo personalmente no lo haría A mi me parece que justamente el atractivo de las plantas variegadas es ese Entonces yo no lo haría Mauro Apugliese pregunta Se me secan las partes claritas Esto no necesariamente tiene que pasar Es bastante común Pero por ahí nosotros tenemos plantas que son variegadas Que hace mucho que las tenemos Con hojas muy viejas y no están quemadas ni nada Entonces por ahí no es que estés haciendo cosas mal Pero capaz hay una cosita que tenés que ajustar por ahí Está muy cerca de una ventana y le está dando ya demasiada luz O el sustrato no es el correcto O le estás regando un poquito de más O algo que hace que se te quemen Es bastante común que pase No se preocupen tanto porque es común que pase Simplemente que una vez que lo identifican Saben que tienen que cambiar alguna de esas tres cosas La luz, el riego o el lugar Y van modificando y van viendo si en el nuevo crecimiento pasa eso o no Pero no se les va a morir la planta porque esté pasando eso Eso sepanlo Bueno, acá plan 5 guap pregunta ¿Dónde va a dar si se revierte el variegado? Bueno, esto es como el neve de lo que les contamos Si tenemos que buscar el botón que hay verde en el tallo Acá vamos a buscar donde es blanco Si de repente aparece todo Si tiene una hoja verde, todo tranca Pero si en vez de tirar ya todas las últimas tres en verdes Entonces vamos a medir de vuelta a la última parte del tallo Donde aquí el variegado y lo mismo va a cortar ahí Para que vuelva a sacar el crecimiento Por ahí en guardia me tiene 9 Como el variegado es inestable Además, a veces a menudo para mí es sobreviendo Que nunca sabe cuánto va a tirar en la Cuanto blanco va a tirar en la siguiente hoja En lo que no es lo expectante Verá, a ver Si usted se pone más grande a la planta o no Puede pasar de que empiece a perder el variegado Sí Entendía si usted tuviese ni una planta de buenas En el que es muy difícil De que termine ferviendo el variegado Acá está claro que tiene muchísimo blanco Y generalmente buscamos que no sea Toda blanca ni un hecho verde Tiene que ser un equilibrio Ver esta hoja que tiene como equilibrio en trambas Eso es lo que usted quiere evitar Cuando van a poner una planta de variegado Si tiene muy poquito variegado Es muy difícil que le termine tirando muchísimo más variegado después Tiene que empezar ya con una planta que tenga buena cantidad de variegado También puede volver a salirles variegado por sí solo, digamos Al contrario del otro caso que yo les digo No lo cortaría a este caso En este caso yo sí la cortaría Porque justamente como les decía en el otro caso La gracia es el variegado Entonces si te salen todas las hojas verdes Ahí sí, ¿pa' qué? La cortas Y bueno, a ver si tiene chance de volver a salir con mucho variegado Yo ahí no esperaría que salga solo Ahora vamos con Danilo Mareco Si tiene poco variegado de pequeña cuando crece ¿Aumenta su variegado? Es lo que contaba recién Está respondida ahí Sí, sí, es como inestable Así que puede ser que sí, puede ser que no Es mejor siempre buscar una que tenga mucho variegado O al menos misma cantidad de clorofila y variegado Marcos.coman ¿Puede perder el variegado? ¿Y por qué motivo? ¿Qué diferencia hay con una normal en los cuidados? Bueno, es justo como lo que le estamos explicando acá Como la diferencia que hay Son más delicadas Puede perder el variegado También como le pasa a las personas de las consultas anteriores ¿Y qué más decía? ¿Qué diferencia hay con una normal en los cuidados? Ah, ¿y por qué motivo? Bueno, el motivo El motivo es que es una deformidad para la planta, digamos Es una rariza Una mutación Una mutación No le sirve a la planta Entonces la planta siempre va a intentar de tirar sus bojas Con mayor cantidad de verde Para poder captar mejor la luz Esto es lo que pasa Que si no tiene mucha luz La planta sabe por sí Tira más clorofila Cualquier planta con menor luz Que la necesite más Empieza a ponerse más verde O empieza a eliminar su variegado Por eso es tan importante encontrar el punto justo Donde hay que ponerle con luz Claro, en este caso Si la planta tiene buena cantidad de luz Y no va a intentar tirar más verde Porque ya con la luz que tiene Ya está funcionando Ya está bien Entonces le va a chupar un huevo Tener blanco, ¿no? Digamos Y después dice ¿Qué diferencia hay con la normal en los cuidados? Bueno La luz creo que es lo más clave, ¿no? Yeya.ebl Posee un tutor Pero las raíces aéreas Hizo lo que quiso Creció larguísima Pero no se agarró Bueno, cuando crecen larguísimas Es porque la montera por ahí No siempre se pega Si la montera es deliciosa No le hace falta tutor Eso es lo que pasa Lo que hace la montera por ahí Que tiene como unas raíces más gruesas y grandes Se va hasta el piso Porque ellas se sostienen desde el piso, digamos Entonces por ahí No se agarra tanto de donde está Pero así necesitamos un apoyo para la planta Claro, más que veas que la raíz hace lo que sea Un tutor de musgo va a ser al pedo No te vuelvas loca Tratando de meter No se vuelvan locos ahí Tratando de meter las raíces en el tutor de musgo No Un palito les va a funcionar muchísimo mejor Y es más eficiente No estén buscando que se agarre tampoco al palo Ella, déjenla ahí Direccionen las raíces a la maceta Y es puente consulta ¿Dónde conseguirla sin que te dejen un riñón? Que es lo mismo que pregunta Marcos.com De vuelta ¿Por qué es tan cara? Y esto es ¿Por qué es tan cara la montera variegada? Eso es algo que siempre nos consultan Y es que Una Es muy buscada O sea, la gente la quiere Es de moda Es como medio que un clásico Lo que serían las plantas No básicas Sino como Cuando te introducí un poquito más Como más de colecciones Como la primera así como de colección Y la quiere mucha gente Y no se producen cantidades La montera deliciosa Como un la verde Ah, producen una cantidad tremenda Además que es más fácil Crece más rápido Tiene un ratio como de crecimiento Más rápido Y yo asumo que la montera deliciosa La verde ya está En tejido de cultivo Que eso hace que Se reproduzcan por un montón de cantidad Y que el precio baje Esta Acá en Argentina No está En otras partes Si están En tejido de cultivo Que eso hace que se abarate el costo Entonces Termina saliendo cara Porque son poquitos los productores Y hay una demanda muy alta Entonces aparece una Y al toque vuelan Si, acá no llegan tanto Aparte Porque me imagino también Que de donde salen Que es de las partes más selváticas De América Central Y un poquito del sur Siempre van a preferir Mandarlas más para Estados Unidos Donde las van a pagar mejor Y las recompran Acá medio como que somos todos Pobres Estamos en Argentina Nosotros Para que lo tengan en cuenta Así que bueno Me imagino que siempre Prefieren mandarlas Para otros lados Entonces Es caro Porque hay muy poquito Y hay muchísima demanda De la planta Tan demota Aparte también De que es una mutación ¿No? Es algo raro En el mundo de las plantas Y dice Acá Inestabile También pregunta Por qué es tan difícil de conseguir Y es más o menos lo mismo Es que Como es tan alta la demanda Vuelan Aparecen y vuelan Bueno pasa también con el pinprinces Todas estas plantas también Que son una mutación Que no es lo más común También van a ser más caras Sí Lógicamente Bueno Si se han quedado con dudas De algo más Si hay algo que no dijimos Yo creo que más o menos está todo Déjenlo en comentarios Que vamos a responderlo Cada tanto Vamos viendo los comentarios Y respondemos Lo que se pueda Esperamos que les haya servido el video Que haya Ahí sacado todas las dudas Por lo menos De los que estaban en Instagram Que nos escribieron Creo que va Y eso es todo Eso es todo Nos vemos en la próxima Adiós